Se lo dejo y logramos. Hombre, dentro de 20 años me acordaré y me da gracia. Marrano. Digo, vamos a ver, movimiento armónico simple, la fórmula es esta. El dibujo es este, es una función senoidal. La amplitud es la distancia que se separa del punto de equilibrio del objeto, va de A hasta menos A, porque el seno va de 1 hasta menos 1. La velocidad angular es 2pi partido del periodo, o 2pi por la frecuencia, con lo cual puede despejar la frecuencia y el periodo. ¿Vale? Esto depende del tiempo, es decir, va a estar en una posición u otra, con respecto al punto de equilibrio, dependiendo del tiempo y del ángulo inicial, es decir, de la separación. ¿Vale? En vez de empezar aquí, que esto sería el ángulo inicial 0, podría empezar aquí, o podría empezar aquí, y el ángulo inicial sería este cachito. ¿Vale? Amplitud, frecuencia, fase. Y a esto entero, la primera vez que lo veo, le llaman fase. Entonces encuentro la tercera fase cuando te encuentras dos o tres veces. Ya está. Tú te ríes, pero... Te dan esto. Ya veis. Esto es el problema. X igual a 0,4 por seno, hombre, está vivo. Es un ejemplo, un ejercicio. Con origen Granada, remitido por Carmen. Dile que... ¿Me lo llevo yo o lo tienes tú? No, yo iré a recogerlo mañana. Ah, bueno, ya. ¿Vale? Ya, hasta que va a ser un problema. Ya, hoy va a venir el maquita, a recoger la costila, a eliminar el corazón, pero yo me he dicho que no iba. Sí, hombre, seguro de salud. Y vamos a ver cuando tenemos que dar una sangre. Ah, eso es la esperanza, ahí ya. La esperanza es la media, que es la suma, ha de caído, de las X y por las P y. ¿Vale? Pues he puesto E de X en la esperanza y ha multiplicado la probabilidad por cada X. Vamos, por lo que costaba cada uno. ¡Oh, al donar sangre se entregará en una bolsa nevera! Toma ya. Campeón. Dice... ¿Dónde? ¡Ah, muy importante! Cuando mete a los datos, lo tiene que meter en radianes. Si tú esto lo pones en grado, la calculadora está tomada. ¿Vale? Ojo, cuidado. Entonces, de aquí saco los datos. La amplitud igual sería el número que dan antes del seno, 0,4. La velocidad angular. El periodo es 2pi partido la velocidad angular. Sería 2pi partido 2pi. Esto sería segundo, hay que poner la unidad, radianes por segundo. Esto sería metro. La frecuencia, 1 partido el periodo, hercio. ¿Qué más me pide? La fase inicial. Fase inicial, 6. Esto siempre es en radianes. Radianes. Cuidado. Y ahora te voy a poner las otras dos. Pues tu derivado, ¿no? 7. barian. Gracias.